¡Fuera! ...se ha desmayado... ...se han dirigido todos los inéditos... ...no la han... ...se ha caído... ...se ha caído desplomado... ...se llevan de detalles... ...los cuadros... ...se en las manos... ...a la cabeza... ...se ha decidido... ...se ha ido... ...incluso el delegado... ...a esta zona de este marco... ...para atender a... ...los cuadros... ...el silencio total... ...los cuadros... ...y el cuadro... ...es un poco... ...es que tiene la... ...entre la ambulancia... ...para que... ...porque... ...a la mano... ...de presentación... ...viene el árbitro rápido... ...entre la ambulancia... ...Bernabé... ...zorifica tranquilidad... ...se viene caminando... ...el cuadro... ...las manos... ...compan... Gracias. 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 Gracias.